1 Eso es, perfecto. No está mal. Una partida bastante, bastante básica. Pero, que ya me queden 17 personas gente. Perdón, 15 personas. No está mal. Ya estamos en zona. La próxima zona es finca. O sea, tenemos que ir todo por el agua. Voy a toquear un poco de metal, de madera. Atrás hay gente. Atrás hay gente, madre mía. Un muerto ese. Solo campe. Solo campe. Bueno, creo que es bot. Seguro. Por la que está el tiburón. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No tenemos curación. Bien. Empezamos bien gente la partida. Estamos en escuadrones. Estamos en escuadrones. Lamentablemente las cosas no se nos ha visto bien el día de hoy. No sé si voy a poder ganar. Pero es una partida bastante buena y por eso también la traigo. Bueno. Me está gustando como está quedando el video. Y hay que seguir trayendo Fortnite. La verdad que el video de ayer quedó espectacular. Y había bastante apoyo. La verdad que me sorprendí bastante con la aceptación que hubo. Ay, mirad que tenemos. Te imaginás que aún... No, no puedo. Ya no lo hago. Vamos a razonar que es lo importante. A mi viejo lugar. La vieja confiable amigos. Mi spot maravilloso. Pasamos así. Esto para acá. Me hay y le tienen que haber tirado al escudo de 50. Qué desgracias no lo hice bien. No, no. Ni lo que tenemos. No, no. No, no me pierdas ni. No. No, no lo tengo. No, no. 5 de 0, top 4. No bloquea a nadie. Debe quedar top 5, top 4 de celeste. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo de nivel gente. Ah, este es el cofre especial. Miren estos. Es buenísimo. Cuando lo tenís, reunís estos gente y subís experiencia, o sea, creo que es una de las buenas cosas, y cuando lo agarrás también, mirá. Pero no lo voy a llevar. ¡Uy, una llama! Sí, tampoco... Las primeras y a macabras durante la temporada. Las primeras y a macabras durante la temporada. Un ház. Casi. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... no, 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 no. Tranquilo que se puede ganar, eh. Ok, gente mía. Ah, no tengo. No tengo para ir cohetes. Nos queda poca gente, eh. Seis personas. Hacemos así, mira. Lo que no me gusta es que nada más... Bueno, en realidad está bien. Treinta balas de fusil de... ...de asalto está perfecto. Sé que era menos. Agarraría la alpón, pero... No podemos hacer nada ya. Hay que posicionarse en zona ahora. Si se hacen bien las cosas, se puede ganar gente. Escopeta azul. La agarramos. Es que no saben llegar a una escopeta, amigo. No, 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 no. No, 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 no. Está seguro que nos esperan del otro lado, eh. Brother, ¿qué haces? No, no, no. El último ativo. ¡Uff! ¡Uy, uy, uy! Amigos Eso sí me dolió, pero no sé dónde me están disparando ¡Ah! ¡Mirá! ¡Uy! 105 Amigos Amigos, espameame Amigos, espameame ¡Ah! ¡Qué me iba a hacer! Eh... P90 Buena partida, la mejor partida de mi vida, gente Estamos yendo para la zona Creo que sin duda es una de las mejores partidas que estoy jugando de la temporada Falta lo del final Falta lo del final Lanzacohetes, si tienes un lanzacohetes, amigo ¡No! 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 drop top 3 gente top 3 la mejor partida de la temporada número 3 mira top 3 pero maravillosa maravillosa partida gente que brutalidad o sea si yo hubiera construido no construir porque no me lo supuse pero realmente qué partidaza que acabamos de marcarnos recién ya saben pulgarcito arriba suscripción compartida y mañana va a ser de gran día yo estoy muy seguro porque si cada día subimos más más de cómo se llama de expectativas y subimos más de top y quedamos cada vez más más perfecto yo te aseguro que mañana vamos a ganar la primera partidita de la temporada gente gracias a todos de verdad no olviden comentar de suscribirse y darle like realmente una partida 10 de 10 10 de 10 me falló un poquito las cuestiones pero yo te aseguro que hubiera ganado si le hubiera metido más ritmo porque mira este de acá abajo tiene sus dificultades este también pero si hubiera tenido compañeros buenos podría haber ganado la partidita gracias a todos qué partidaza me acabo de marcar recién madre mía con cuatro bajas chau chau